Hola que tal amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a otro nuevo tutorial donde esta vez os voy a enseñar a realizar lo que es una modificación en la carcasa para añadir una ventilación extra a nuestra consola. Pero como siempre antes de continuar quiero saludaros a todos los suscriptores del canal, también a aquellas personas que nos visitáis por primera vez y sobre todo a nuestro patrocinador Mobcenter que está ahí día a día apoyándonos en el canal y por último pues como no, invitar a aquellas personas que os interese uniros a esta familia a Time Game para recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, interactuar con otros suscriptores, pues nada, no dudéis en suscribiros al canal. Bueno antes de meternos a fondo en lo que es el trabajo creo que tengo que dejar claro lo que son unos puntos y deberíamos escucharlo todos porque claramente hay mucha controversia con estos temas. Uno es el siguiente, porque hagamos este tipo de modificación no penséis que va a afectar para nada lo que es el sistema original de ventilación, porque tanto las Play 3 como las Play 4 el sistema funciona de la siguiente manera, tenemos unas aberturas por los laterales o por el frontal dependiendo de cada modelo, recogen aire frío, lo mezclan con el aire caliente interno y el ventilador lo que hace es expulsarlo a través de la canalización que tiene. También pues por esa canalización corren unos tubos de cobre que lo que hacen es disipar el calor del procesador y la gráfica, es decir el CEL y el RSX. Así que que sepáis que esto es efectivo, no quiere decir que por ello estéis exentos de que tengáis algún problema sobre calentamiento porque digamos que hay muchas variables que pueden influir, entonces claro eso hay que tenerlo también en cuenta. Dicho esto pues ahora sí que vamos a empezar ya con el tutorial. Lo primero serán los materiales que vamos a utilizar. Vamos a necesitar sobre todo una cosa importante para hacerlo mucho más rápido y sencillo una broca de corona, se le llama este tipo de herramienta. Esto es barato, no se puede comprar en cualquier ferretería y aquí como digo en este caso vamos a utilizar el diámetro del ventilador es de 80 y vamos a utilizar la medida de 74, es decir para dejarla un poquito un poquito más adentro de lo que es la circunferencia de lo que vamos a poner de chapado o sea de rejilla. Vamos, esto por un lado. Ahora la rejilla. Podemos utilizar la típica rejilla que se vende también en cualquier casa de bricolaje. Tenemos dibujo más pequeño, más grande, entonces lo recortaríamos a nuestro gusto y lo pondríamos. Pero bueno, esto a mí estéticamente no me gusta mucho. Luego también podemos utilizar esto que ya quedaría mucho mejor, incluso quedaría bien protegida y luego ya pues si queremos algo diferente podemos utilizar algo ya hecho especial. Vamos, entonces esto quedaría muy bien sobre todo encima le vamos a poner un poquito de iluminación pues quedaría muy guapo. También es aconsejable utilizar algún filtro, son filtros de esponja o antipolvos se le llama para evitar eso, para que no se acumule mucho polvo en el interior. Tampoco pasaría nada si no lo ponemos, claro está, va a coger mucho polvo sobre todo lo que es el ventilador, no internamente porque como digo el ventilador coge y expulsa, no digamos hace ningún papel en lo que es el interior de la máquina. Claro, cuando pase el tiempo pues es aconsejable con alguna pistola de aire comprimido, lo que sea, limpiar el polvo acumulado en lo que son las aspas. Vamos, bien pues nada, ahora lo que vamos a hacer será desmontar lo que es la carcasa superior y ahora dentro de un momento volvemos. Bueno pues una vez ya desmontado lo que es la carcasa superior, ahora tocaría hacer lo que es el orificio, es decir la circunferencia y esto claro está, hay que hacerlo lo más centrado posible, porque si no lo hacemos centrado vamos a ver parte del ventilador y parte de placa o el chasis, entonces no quedaría bonito, hay que hacerlo justamente para que caiga en lo que es el centro del ventilador. Hay dos maneras de hacerlo, uno tomando medidas, aquí podéis ver que yo ya he hecho más o menos una circunferencia, con la cosa redonda, pero no quiere decir que ese sea el centro, es más o menos para guiarlos. Y luego pues un pequeño truco que viene muy bien es si tenemos nuestra carcasa y normalmente la playstation 3 slim se ha utilizado sí o sí, suele dejar lo que es una especie de mancha de polvo, que es la circunferencia realmente del ventilador, entonces gracias a esto ya sabríamos que el centro más o menos sería aquí, así que directamente con la broca de corona lo haríamos por aquí más o menos. Si no tenemos esa mancha, pues tocaría hacerlo como digo, mediante medidas. Así que bien, yo voy a coger un taladro y vamos a hacerlo de esta forma. Pues ya he encontrado el punto perfecto para dejarlo centrado, que sería aquí. Así que ahora vamos a hacer uso de la corona. Ahora yo voy a utilizar pues un taladro un poquito más potente. Ahora vamos a coger una cuchilla, vamos a quitar toda la rebaba que queda. Bueno, pues una vez ya acabado la cuchilla, vamos a coger un taladro 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 un taladro. Bueno, pues una vez ya acabado lo que es el orificio, ahora vamos con lo que es el guardapolvo. O el guardapolvo, pues sencillo, quitamos la tapa, lo ponemos aquí encima, vamos a cerrar la tapa, y ahora con una cuchilla, pues vamos a ir cortándolo a la medida del orificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Pap Genial! Vamos a ver si ha quedado Una vez ya finalizado lo que es el guardapolvos Ahora tocaría escoger la rejilla que queremos colocar en nuestra consola Yo aquí he traído varios modelos Vamos a empezar con el más económico y digamos más casero Que sería una rejilla de este tipo Si la ponemos por encima podríamos utilizar el guardapolvos Pero claro, aquí al estar recortado queda un poquito feo Tendríamos que poner silicona caliente primero por debajo De esta forma Para sujetarla pondríamos un cordón Y luego el guardapolvos se quedaría dentro Pero como digo, a mí no me gusta realmente Porque se queda el alambre pincha Luego tendríamos otra opción Que sería pues He traído aquí otra carcasa La poníamos por dentro Y ahora con la silicona caliente Y ya la tenemos acabada Sería esta imagen Esta sería la manera más casera, más económica Porque la rejilla es muy barata Luego ya pues si queremos algo más bonito Un acabado más profesional Pues tendríamos que escoger una, por ejemplo, una de estas dos Esta pues para la gente que es más atrevida Porque es bastante, como digo, llamativa Y esta pues a mí es la que me gusta Porque queda, es discreta Y queda bastante original y profesional Así que nada, vamos a marcar los orificios Yo para ello utilizo pues un soldador Que tengo exclusivamente para el plástico Centramos bien Y listo E incluso los orificios que he hecho Ponen también para este modelo Ahora vamos a buscar una tornillería adecuada O simplemente con remaches También podríamos fijar lo que es la rejilla Yo en esta ocasión voy a utilizar lo que son tornillos Sencillamente porque En el caso de que tengamos que limpiar Lo que es el guardapolvos Es tan sencillo como quitar los cuatro tornillos Cogeamos el guardapolvos Y lo podemos limpiar Así no tenemos que desmontar lo que es la consola Bien, como yo ya he marcado con el soldador Los orificios Si no tenemos soldador Podemos hacer problema con un taladro Luego es coger la tornillería adecuada Y vamos a fijar lo que es ya la rejilla Bien, pues ya tenemos acabado lo que es el trabajo Ahora vamos a probar para que veamos que no roza nada Como hemos podido comprobar Pues sí que rozaba lo que es el guardapolvos en el ventilador Y eso es debido a que este guardapolvos es más ancho de lo normal Entonces hay unos que son más finos, otros más gruesos En este caso este era muy grueso Por lo tanto rozaba en lo que era el ventilador Lo que he hecho es ponerle unos pequeños puntos en el canto de lo que es la circunferencia Y luego también le he añadido uno en el centro Que es el que normalmente estaba rozando en el eje Así que de esta forma ya se ha eliminado por completo la rozadura Así que yo creo que con todo esto ya hemos llegado al final de esta primera parte Donde hemos enseñado a colocar lo que es una entrada extra de aire Y luego ya en la segunda parte pues vamos a enseñar a colocar lo que es la iluminación LED Para tener un toque especial en lo que es la consola Así que con esto como digo hemos llegado al final Solo queda despedirse como siempre Si os gustó el tutorial Si os sirve de ayuda ya sabéis darnos ese like Si me gusta que no cuesta absolutamente nada También recordaros compartir estos tutoriales por las redes sociales Que como digo tanto enseñar como aprender es derecho de todas las personas Así que nada desde aquí os mando un cordial saludo Y nos veremos muy pronto en la segunda parte del tutorial Un saludo y hasta pronto Hasta la vista baby